Ibero Radio Puebla No solo la voz de uno La voz de todos Conectados con tu mundo Caminos del viento Voces y silencios de los derechos humanos Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría e Ibero Radio Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Caminos del Viento Semana en la que se cumplen 7 meses del inicio de la pandemia por COVID-19 en nuestro país 7 meses que desde la Ibero y otros espacios nos hemos encontrado en este famoso hub office en esta reclusión para la sana distancia para evitar más contagios la verdad siendo muy privilegiados de contar con estos espacios virtuales desde los cuales realizar nuestra labor a diferencia de otros y otras que lamentablemente pues por las condiciones socioeconómicas de nuestro país tienen que salir día a día a trabajar a espacios físicos con interacción y eso si usted es uno de esas personas pues lo invitamos a mantener estas medidas de sana distancia cuidarnos todo parece indicar que los próximos meses seguirán con estas condiciones ahora que se le ha sumado la influenza justo en estos días comentaba que las celebraciones por ejemplo del 12 de diciembre muy simbólicas en nuestro país serán de manera virtual incluso con la suspensión de ciertos eventos religiosos para evitar el contagio por COVID-19 así que los invitamos las invitamos a seguir con estas medidas usar la mascarilla, el cubrebocas a lavarnos siempre las manos a evitar estar en contacto cercano mantener esta distancia pues bien en el episodio del día de hoy hablaremos sobre las violaciones a derechos humanos realizadas por las fuerzas armadas en nuestro país las amenazas contra defensoras de derechos humanos también en el estado de Hidalgo y en la defensa por el territorio y el contexto migratorio al final del programa les haremos la invitación a nuestra agenda IDIE en los eventos que tendremos en las próximas semanas y en las cuales esperamos contar con ustedes les invitamos a seguirnos en redes sociales en Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla y en Twitter como idie-iberopue y arroba iberomediospue mi nombre es Pautemo Cruz Isidoro arrancamos y bueno el primer tema que traemos a la mesa tiene que ver con las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas en nuestro país se dio a conocer una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Marina por la desaparición forzada y tortura de cuatro personas en el Estado de Puebla ¿Qué hay al respecto? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la recomendación 37BG-2020 al secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal legalidad, seguridad jurídica y a la vida en agravio de cuatro personas que fueron detenidas de forma arbitraria sometidas a malos tratos uso excesivo de la fuerza y ejecutadas atribuibles a funcionarios públicos de la CEMAR de acuerdo con la madre de una de las víctimas el 28 de febrero de 2019 su hijo empacaba Zacate en compañía de tres personas en un predio localizado en Guadalupito Las Dalias Tlahuapa, Puebla cuando elementos de la Secretaría de Marina a bordo de tres camionetas los detuvieron argumentando que trabajaban en un predio ubicado junto a los ductos de Pemex la mujer relató que pobladores de la zona observaron que en el lugar de los hechos había elementos de la Secretaría de Marina quienes desvistieron y golpearon en el rostro a las cuatro víctimas a quienes les ordenaron se recostaran con la cara en el piso para después golpearlos en varias partes del cuerpo con una pala que se encontraba en este sitio al percatarse de la presencia de los pobladores los elementos de la Secretaría de Marina se llevaron a los cuatro agraviados por lo que la quejosa procedió a buscar el día de los hechos y el siguiente a su hijo en diferentes agencias del Ministerio Público de la Fiscalía Puebla y de la Fiscalía General de la República sin obtener información sobre el paradero de las cuatro personas el primero de marzo de 2019 fueron localizados los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas en el Cerro El Águila ubicado en los límites de Santa Cruz, Mocholahuac, Lahuapan, Puebla y San Felipe Hidalgo, Nanacamilpa, Tlaxcala del análisis y valoración de las evidencias del expediente CNDH-2-2019-1708-BG la Comisión Nacional acreditó que los agentes navales detuvieron a las cuatro personas de manera arbitraria y ilegal omitieron elaborar el parte informativo correspondiente por la detención de las mismas a quienes trasladaron a un lugar boscoso en los límites de Tlahuapa, Puebla y Nanacamilpa, Tlaxcala sin proporcionar información sobre su paradero también infligieron malos tratos a tres de los agraviados durante la detención y uso excesivo de la fuerza en agravio de otra víctima para después privarlos de la vida por lo anterior el organismo nacional recomendó a la Secretaría de Marina inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para reparar integralmente el daño a sus familiares quienes deberán acceder al Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral y se les brinde atención psicológica y en su caso tanatológica colaborar con la presentación y seguimiento de la denuncia y queja que se formule ante la Fiscalía General de la República y el órgano interno de control de la CEMAR respectivamente contra el personal responsable a cuyos expedientes se deberá anexar copia de esta recomendación aportar esta recomendación en la carpeta de investigación 1 que se instruye en contra de las personas servidoras públicas involucradas para que se tomen en cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones que las sustentan y se determine en su caso las sanciones que conforme a derecho corresponda de igual forma se solicitó capacitar al personal de la Secretaría de Marina en materia de derechos humanos e implementar en sus operativos el uso de cámaras fotográficas videograbación y grabación de audio para contar con evidencias de que su actuación es respetuosa a los derechos humanos designar a una persona servidora pública como enlace con el organismo nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación es lo que ha informado la Comisión Nacional de Derechos con este tema de desaparición forzada y tortura en el Estado de Puebla que vaya, que vuelva a poner el ojo sobre el actuar de las Fuerzas Armadas de nuestro país y sobre todo de la importancia de este Fondo de Ayuda recordemos que este Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integrada cual menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos es uno de los fondos que comentábamos en episodios pasados estaba por desaparecerse por parte del Congreso de la Unión como parte de estos 109 fondos y fideicomisos a los cuales querían extinguir con el objetivo de recuperar los recursos que están dentro de los mismos aquí bueno está un tema un caso en concreto el cual se ve beneficiado y las personas se verían beneficiarias por este fondo a partir de estas violaciones a derechos humanos y bueno recordemos que no es la primera vez que el actuar de las Fuerzas Armadas en nuestro Estado deriva de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017 elementos del ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla ocurrido en marzo de aquel año según concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una semana después del enfrentamiento en que murieron seis civiles y cuatro militares se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar en la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo así al emitir la recomendación 12VG diagonal 2018 por violaciones graves la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares lo que vuelve a poner sobre la mesa insisto el tema del actuar de las Fuerzas Armadas en contra de los Derechos Humanos este uso excesivo de la fuerza la desaparición forzada la tortura las ejecuciones extrajudiciales pues revelan este actuar y justo en este contexto vaya que se liga a la noticia que simbró al sistema político mexicano la semana pasada cuando este viernes 16 de octubre fue detenido en los Estados Unidos el general Cienfuegos Salvador Cienfuegos quien fuera titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y más allá de las acusaciones por las cuales estará siendo investigado en los Estados Unidos que van más vinculadas con el tema del narcotráfico pues dentro de la experiencia o dentro del periodo que estuvo al frente el general Cienfuegos de la Secretaría de la Defensa Nacional ocurrieron diversos casos sobre violaciones a derechos humanos los dos más emblemáticos son sin duda Tlatlaya y Ayotzinapa pero vamos a ver más datos en los seis años con Enrique Peña Nieto como presidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 83 recomendaciones por vulneraciones graves a los derechos humanos como asesinato tortura desaparición forzada a las diferentes autoridades de acuerdo con datos obtenidos por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a partir de resultados preliminares de la base de datos de Investigation and Documentation System de ellas de estas recomendaciones la Sedena dirigida por Cienfuegos recibió 21 con 149 víctimas estas se distribuían a 7 regiones militares 12 zonas militares 14 batallones de infantería una compañía de infantería no encuadrada un regimiento de caballería motorizada un batallón de fusileros paracaidistas y 3 batallones de policía militar son las áreas que se vieron involucradas en desapariciones forzadas asesinatos y torturas además se hizo uso de por lo menos 7 instalaciones militares para torturar y retener personas de las que 3 correspondían a la Sedena en Zacatecas Nuevo León y Durango es lo que revela información publicada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y publicada por Animal Político en este recuento durante el periodo de ejercicio del general Salvador Cienfuegos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional hoy detenido este personaje en los Estados Unidos y acusado presuntamente por nexos con el narcotráfico pero como les decía hay dos casos emblemáticos durante la administración de Enrique Peña Nieto el primero es esta matanza de Tlatlaya ¿qué pasó en Tlatlaya Estado de México? la madrugada del 30 de junio de 2014 un total de 22 personas murieron a tiros en una bodega en San Pedro Limón municipio de Tlatlaya Estado de México la versión inicial la versión original de los militares del 102 Batallón de Infantería indicaba que realizaban labores de reconocimiento sobre la carretera federal número 2 cuando pasaron en frente del inmueble en obra negra y sin puerta uno de los sargentos se percató que el interior de una persona estaba armada por lo que informó a sus compañeros la narrativa oficial de acuerdo con una nota publicada en CNN sostenía que fueron agredidos por los civiles que se encontraban en la bodega por lo que repelieron la agresión y como saldo las 22 personas murieron el general Cienfuegos defendió en varias ocasiones la versión oficial en entrevistas y medios de comunicación nacional sin embargo investigaciones periodísticas como la de la revista Squire pusieron en duda la narrativa dada por los hechos y una superviviente del ataque acusó a que fueron ellos quienes agredieron a los civiles cuando dormían es decir incluso se habla de que hubo un montaje por parte de los soldados una vez que terminan con la vida de estas personas que hubo un acomodo de la escena para que pareciera que se había dado un enfrentamiento otra cosa que también despertaba dudas era que del lado de los militares no había habido más que heridos no había bajas mientras que del otro lado habían sido 22 las personas que habían perdido la vida lo cual si bien por un lado es alta la letalidad de las fuerzas armadas de acuerdo también con datos de diversas organizaciones en este caso en particular pues prendía las alertas de acuerdo con la comisión nacional de los derechos humanos al emitir la recomendación 51 diagonal 2014 por el caso el intercambio de disparos duró entre 5 y 10 minutos porque las personas al interior de la bodega se rindieron rápidamente el 22 de octubre de aquel año el entonces ombudsman Raúl Plasencia informó que de las 22 personas civiles que perdieron la vida 15 fueron ejecutadas por la Sedena entre ellas tres adolescentes por el hecho ocho militares habían sido detenidos sin embargo quedaron en libertad en mayo de 2019 en octubre del año pasado un juez ordenó reaprender a siete de ellos mientras que el caso sigue abierto ese fue uno de los casos emblemáticos que recordemos en este periodo de 2014 justo cuando se cumplían dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto primero se da el caso Tlatlaya si bien no se conoce en los meses próximos si es justo en este contexto por ahí de mediados de junio agosto cuando se revela el caso Tlatlaya después vendrían también estos hechos en Apatzingán Michoacán donde ahí el actor principal fue la policía federal y finalmente ese ciclo termina con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mejor conocida como Ayotzinapa de la cual ya platicábamos en hace dos tres programas tres episodios cuando se cumplían seis años este es el otro episodio que marcó la gestión del general Cienfuegos al frente de la Sedena donde estuvieron involucrados integrantes del 27 batallón de infantería que aseguran solo haber seguido a la distancia la protesta que posteriormente derivó en la tragedia familiares de los jóvenes han acusado a miembros del ejército de haber participado directamente en la desaparición de los estudiantes e incluso de rendir falsas declaraciones de acuerdo con la recomendación 15BG diagonal 2018 caso iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 24 elementos de ese batallón conocieron los hechos a partir de los cuales desaparecieron los 43 normalistas en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó interrogar a los integrantes del ejército por la desaparición de los normalistas pero en general Cienfuegos siempre se negó no me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahora ningún delito que quieren saber que sabían los soldados está todo declarado yo no puedo permitir que los soldados los traten como criminales los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos es lo que defendió el general Cienfuegos en entrevista con Televisa en 2015 recorda que el pasado 26 de septiembre el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero informó que por los hechos de Iguala entre marzo y septiembre de este año fueron liberadas 70 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada desaparición fuerza de tortura y entre ellas las que se encuentran algunas para miembros del ejército así pues la detención del general Cienfuegos sin duda pone sobre la mesa y el análisis jurídico y político el actor de las fuerzas armadas en nuestro país no solamente el vínculo que pudieran tener presuntamente con el narcotráfico que es como lo he dicho por lo que señalan al general en los Estados Unidos en esta corte de Nueva York la misma corte que juició a Joaquín Guzmán Loer en su momento y que ahora está juiciando a Genaro García Luna sino también pues las implicaciones que tendría con el actuar particularmente con estos señalamientos de violaciones a derechos humanos con estos casos ejemplificados en Tlatlaya con la posible participación en el caso Ayotzinapa recordar que los militares habían tomado fotografías de los estudiantes cuando estaban en una clínica de Iguala que muchas veces se ha pedido el entrar al batallón para que los padres puedan hacer una revisión ya en algún momento se pudo ingresar pero siempre han estado bajo esta lupa en su actuación por estas implicaciones con la desaparición forzada por la tortura por delincuencia organizada sin duda pues también lo que revelen el juicio que se pudiera llegar a desarrollar con la generación fuegos tendrá seguramente repercusiones en el ámbito político en nuestro país y bueno haciéndoles una recomendación justo sobre estos casos les recomendamos la serie de podcast documental titulada La Lista que documenta la historia de Francisco Soto subteniente del ejército mexicano encarcelado desde hace nueve años junto con otros militares por colaboración con el cártel de los Zetas durante días militares de la fiscalía torturaron a Soto y a los demás para que confesaran su caso es una ventana privilegiada a los primeros años de la guerra contra el narco de Felipe Calderón a las consecuencias de la guerra y al infierno que han pasado sus familias este podcast lo pueden ustedes encontrar en Spotify en la página propia de Así Suena del país se los recomendamos muchísimo porque justo en este contexto de la detención del General Cienfuegos de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el caso Puebla pues vale la pena escuchar estas otras historias de tortura al interior de las propias fuerzas armadas y continuando con los temas de la agenda otro que tampoco hemos soltado tiene que ver con la política migratoria en nuestro país un grupo de organizaciones ha manifestado su preocupación en torno a ella la red de atención integral a migrantes de albergues y comedores del sur sureste del país reunida virtualmente y después de compartir ampliamente sobre el análisis del contexto migratorio y la aparición del COVID-19 llegaron a las siguientes preocupaciones sobre los derechos humanos de las personas en movilidad y desplazamiento forzado en México primero manifestaron que la situación de graves violaciones a los derechos humanos que se han vivido desde el verano del 2014 con la implementación del programa integral de frontera sur de Enrique Peña Nieto se ha mantenido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya sea por presiones del presidente Donald Trump por la emergencia sanitaria por COVID pero también por falta de voluntad política esta situación ha llevado a agudizar la crisis contra las personas en movilidad y desplazamiento forzado en el país llegando a la situación de normalizar y justificar de forma abierta y descarada las acciones anti-inmigrantes del gobierno y del estado en un discurso apegado al cumplimiento a las leyes mexicanas que al mismo tiempo violan los derechos reconocidos en los tratados internacionales las principales características de la política migratoria que se observan en el país uno al cierre de fronteras con un modelo de seguridad militarizado y la presencia de la Guardia Nacional de la mano con elementos de la Sedena Marina policías estatales y municipales y fuerzas civiles dos la militarización territorial en prácticamente todas las rutas migratorias del país tres la no observancia de los derechos humanos de las personas en movilidad por el país por parte de autoridades y cuerpos de seguridad que cometen graves violaciones contra migrantes cuatro persecución detención de encarcelamiento y deportación de personas cinco no observancia de los protocolos de mitigación y salud en los centros de detención y privación de la libertad como las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración seis la negación de los servicios de salud a las personas en movilidad por el país y de forma sistemática a las personas con síntomas y padecimientos de COVID-19 siete hostigamiento de intimidación de las personas en movilidad en trámites de protección internacional y personas con la condición de refugiados ocho incremento de la violencia contra las personas en movilidad a lo largo del país nueve por la pandemia se percibe que se ha incrementado la xenofobia de la población en general lo que ayuda a legitimar las acciones ilegales de autoridades y cuerpos policíacos y militares diez la incapacidad del Estado en atender las solicitudes de trámites regulatorios de personas en movilidad que ven a México como un país de destino once la ausencia de un posicionamiento claro del Estado mexicano frente a las acciones en Estados Unidos en contra de los derechos humanos de inmigrantes mexicanos en ese país es evidente que cuando se habla de las y los paisanos es solo para verlo como héroes anónimos que mandan recursos al país pero que en la práctica no hay una preocupación real por sus condiciones y derechos humanos segundo en este contexto consideran que las principales violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en México son el derecho a la vida digna al libre tránsito a la libertad personal a la integridad física a la propiedad privada al debido proceso a la justicia a la salud a la seguridad a la igualdad a la protección de la vida familiar a defender los derechos humanos y en especial de niñas niños y adolescentes y mujeres y personas LGBT pero manifestamos nuestra preocupación a partir de lo que se está viviendo cada día en los albergues y comedores así como en las rutas de flujos migratorios y la frontera en el país uno nos preocupa la política migratoria en México centrada en la seguridad nacional y territorial y el control de flujos migratorios la criminalización de las personas y el no respeto a los derechos humanos dos preocupa la política migratoria de externalización de fronteras por presión de los Estados Unidos tres preocupa el modelo de seguridad en el país y su actuación en la movilidad y desplazamiento de personas cuatro preocupa el uso de la fuerza militar y su letalidad en los flujos migratorios cinco preocupa la no observancia de los derechos humanos de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad que pasan o llegan a quedarse en el país por parte de autoridades cuerpos policiales y militares seis preocupa la persecución encarcelamiento y deportación de personas en movilidad siete preocupa la no observancia de protocolos de salud en lugares de detención así como la no atención a la salud a las personas en movilidad con síntomas o contagio de COVID-19 ocho preocupa la estrategia de intimidación contra las personas en movilidad a las personas que los sirven acompañan y defienden en albergues y organizaciones civiles nueve preocupa los niveles de violencia de los grupos criminales contra personas en movilidad y desplazamiento forzado en el país por lo anterior la red de atención integral a migrantes y albergues y comedores en la zona sur sureste del país y el instituto de derechos humanos ignacio y acuría exigen uno que se detenga el cierre de fronteras y se atienda de forma diferenciada las necesidades de las personas que llegan a nuestras fronteras o transitan por el país dos se respeten de manera integral los derechos humanos de las personas en movilidad y desplazamiento forzado en las rutas por país tres se destinen mayores recursos y personal para atender las peticiones de regulación migratoria y protección internacional cuatro que se destinen recursos suficientes para programas de integración social de personas migrantes en general pero especial de personas con el estatus de refugio y de protección complementaria así como de personas con visa humanitaria cinco que se detengan y se castigue la violencia contra las personas migrantes de autoridades cuerpos policiales militares y de crimen organizado seis que separe la estrategia de hostigamiento e intimidación contra las y los defensores de personas en movilidad y desplazamiento forzado en el país y siete que el gobierno de México haga oír y valer su voz a favor de las personas mexicanas viviendo en los Estados Unidos es el posicionamiento de la red de atención integral de migrantes de albergues y comedores de la zona sur sureste del país que comprende los estados de Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas y Tabasco y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla y otro punto rojo en el país en la defensa de los derechos humanos y en la violencia contra las y los defensores lo tenemos en el estado de Hidalgo y es que en días pasados Filiberta Nevado Templos defensora del bosque de Sacacuautla en el municipio de Acasochitlán en el estado de Hidalgo fue amenazada de muerte por algunos de los principales integrantes de la tala ilegal de Montes que opera entre los límites de Hidalgo y Puebla quienes previamente habían sido notificados por parte de la Fiscalía General de la República que se encontraban denunciados por el delito de tala ilegal ante ello el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría se solidariza con la activista Filiberta Nevado y con las y los defensores del bosque de Sacacuautla en los últimos años Filiberta y cientos de defensores del bosque de Sacacuautla han señalado irregularidades en la emisión de permisos y autorizaciones para la explotación forestal del lugar logrando incluso su revocación ante ello exigimos al gobierno de la república al gobierno del estado de Hidalgo al ayuntamiento del municipio de Acasochitlá a la Fiscalía General de la República a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo y al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ejercen las acciones suficientes para proteger y garantizar la integridad y la vida de Filiberta Nevado y de todas y todos los defensores del bosque de Sacacuautla sin duda un punto que no dejaremos tampoco de poner la lupa en el mismo Filiberta es muy cercana también a Radio Guayacocotla nuestra radio hermana ahí en la Sierra Norte de Veracruz desde ahí recibimos este alertamiento y pues es que por eso exigimos esta protección y garantía a la integridad y la vida de Filiberta Nevado y de todas las y los defensores de estos bosques de estos recursos naturales que sin duda se ven afectados por la tala en nuestro país y bueno para ir cerrando ya este programa para concluir les vamos a compartir nuestra agenda de eventos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría para que nos puedan acompañar recordar que todos estos eventos son abiertos al público que estarán siendo transmitidos a través de la cuenta de YouTube de la Ibero Puebla arrancamos con el viernes 30 de octubre la presentación de la guía para docentes de enseñanza superior educación en derechos humanos en el marco de la cual también se realizará la conferencia educación en derechos humanos en los espacios universitarios una visión integradora que imparte la doctora Mariela Zaitone coordinadora general del programa de derechos humanos AUSCAL y DIE el segundo evento que queremos invitar es a la jornada de la cátedra latinoamericana Ignacio Yacuría rupturas, suturas y reconstrucción social como subsanar tejidos sociales maltrechos a realizarse el próximo jueves 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana arrancamos con el panel rupturas sociales desgarramientos civilizatorios y reconstrucción comunitaria en Latinoamérica donde participan Viviana Bravo Vargas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile Emilio Polo Garrón de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia Mario Eugenia Sánchez Díaz de Rivera de la Ibero Puebla y Modera Natalie Rodríguez Sánchez de la Ibero Puebla esta la pueden seguir a través de la cuenta de YouTube de la Ibero Puebla de 11 a 17 horas tendremos conversatorios simultáneos conversando con ella curía cómo este escrito ilumina nuestro presente enclave de estructura de nuestros desgarramientos sociales tendremos las lecturas de A Sus Ordenes de Capital Los Cristianos en la Política La Función Liberadora de la Filosofía Universidad de Derechos Humanos y Mayorías Populares La Teología de la Liberación frente al Cambio Sociohistórico de América Latina y Ciencia y Tecnología en la Actualidad pensando con ella curía finalmente a las 5 de la tarde tendremos La Liturgia de la Palabra La Esperanza Creyente que organiza el programa universitario ignaciano de la Ibero Puebla para los conversatorios y la liturgia se pueden inscribir y más informes en excel.granados arroba iberopuebla punto mx y finalmente los invitamos al cuarto congreso de construcción de paz con perspectiva de género que se desarrollará del 3 al 13 de noviembre y pueden seguirlo a través del youtube de la universidad iberoamericana ciudad de mexico el programa completo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales ahí vienen todas las conferencias y paneles que se desarrollarán a lo largo de los siguientes días para más informes pueden escribir a género e inclusión arroba ibero punto mx es nuestra agenda de eventos que tenemos programadas y también se me olvidaba comentarles los invitamos el mismo 19 de noviembre en el marco de la jornada de la internacional para erradicar la violencia contra las mujeres al conversatorio juntas por una defensa feminista contra la violencia digital donde participan las organizaciones ciberseguras con alex argueño y cecilia ananias de ong amaranta karen vergara de colectiva mencha lucía ortiz de vita activia lulu barrea de luchadoras y modera nuestra compañera ana gamboa del observatorio de violencia social y de género este será de 11 a 1 de la tarde a través también de la cuenta de youtube de la ibero puebla así es esta agenda de eventos a donde las y los esperamos contar con su participación con su asistencia eventos que preparamos justo para la promoción y la defensa de los derechos humanos con esto llegamos al final de este programa mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro nos encontramos el próximo jueves en punto del mediodía a través de sus plataformas digitales de preferencia recuerde que nos puede encontrar en redes sociales como instituto de derechos humanos ignacio y acuría y en twitter como arroba y die guionbajo ibero puebla nos pueden hacer llegar sus comentarios sus sugerencias sus preguntas sus temas con gusto las atenderemos muchísimas gracias a Vicky Morales en la producción a Ibero Radio hasta la próxima Caminos del Viento Voces y silencios de los derechos humanos una producción del instituto de derechos humanos ignacio y acuría e Ibero Radio escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento Ibero Radio en donde sea cuando sea en donde estés conectados con tu mundo